No sois pocos los que periódicamente me escribís en los comentarios que vuestro gato está viendo fantasmas, que estáis convencidos de que vuestro felino es capaz de presentir la presencia de espíritus en la casa, etc. Y es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de analizar este tipo de comentarios y darles una explicación científica a los mismos. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí os lo cuento. ¿A qué se debe este tipo de comentario? ¿A qué se debe la pregunta de que, oye, ¿es posible que mi gato esté viendo fantasmas, espíritus, etc.? Básicamente, esto lo comentáis porque observáis que, en muchas ocasiones, vuestro gato se queda mirando, por ejemplo, fijamente a la pared o fijamente a la nada. Dices, bueno, ¿este gato qué le pasa? Parece como que ha visto algo que yo no estoy viendo. Y esto es cierto, esto es cierto. El gato, como os voy a hablar ahora, está viendo cosas que nosotros, como humanos, no vemos. Otra cosa es que esté viendo un espíritu o un fantasma. Esto no os lo puedo garantizar. Pero sí que, para que entendáis mejor lo que puede estar viendo vuestro gato, os voy a proponer un ejemplo, un ejercicio para que entendáis mejor qué le está pasando a vuestro gato en esa situación, en la que está mirando fijamente o a la pared, o a un objeto o al infinito. Para lo cual, imaginaros por un momento que sois un gato. Imaginaros que en vez de ser humanos, hombre o mujer, ahora mismo sois un gato. Para que entendáis bien lo que está viendo vuestro gato, debéis pensar que, por ejemplo, vuestro oído será capaz de oír diez veces más que lo que oía cuando erais humanos. Imaginaros que es lo que os digo, que ahora mismo sois un gato. Es decir, que, por ejemplo, podéis oír a diez, quince metros a un ratón andando sobre el césped. Lo estáis oyendo perfectamente. Oís sus pisadas. Y sabéis que un ratón no lleva zapatos ni tacones. Es decir, es muy difícil oír esto. También, para que lo entendáis mejor, tenéis una capacidad, un ángulo visual mucho mayor que cuando erais humanos. Es decir, los humanos tenemos un ángulo visual de 180 grados. Los gatos de 200, es decir, tienen una imagen mucho más amplia. Además, tienen una mayor agudeza visual. De hecho, incluso ven perfectamente con intensidades de luz muy baja, prácticamente a oscuras. Donde nosotros no vemos nada, el gato puede llegar a ver prácticamente de forma casi perfecta. Es cierto que, de día, esa misma visión tan buena por la noche les hace tener una cierta visión borrosa. Esto también os llamará la atención y hace que el gato necesite fijarse más en los objetos durante el día. Y, por último, y esto también es bastante llamativo, no vais a ver los colores derivados del color rojo. No vais a ver el color naranjado, el color rosado. Es decir, no es cierto que veáis en blanco y negro, como mucha gente dice que ven los gatos, pero sí que ciertos colores, como los derivados del rojo, como os digo, no los vais a poder distinguir. Entonces, ¿qué está pasando por vuestra mente como gatos que sois en este momento? Pues, por ejemplo, vosotros no vais a tener ningún problema en distinguir en una pared una mota de polvo. Eso que para el humano no ve nada, el gato ve perfectamente en esa pared, en ese muro o en esa ventana, una mota de polvo. ¿Y qué es lo que hace el gato cuando algo como una mota de polvo le llama la atención? Pues que intenta fijar sobre ella todos sus sentidos, especialmente el oído, el olfato también, pero sobre todo también su vista. Es decir, intenta concentrarse a ver aquello, a qué huele, a qué sonido emite, si se mueve, en qué ángulo, con qué velocidad, etcétera. Se concentra y en ese fenómeno de concentrarse como buen cazador que ha sido ancestralmente, es un gato que alinea todos sus sentidos y se queda inmóvil, se queda fijo completamente, mirando esa mota de polvo que tú intentas ver y no ves nada. Ni tú ni yo vemos como humanos las motas de polvo o pequeñas cositas que puedan flotar en el aire de una habitación o que hayan quedado depositadas en una pared. Por lo tanto, lamento decirlo, a no ser que existan los fantasmas, cosa que yo aquí no os puedo demostrar, no se puede decir que los gatos vean ni fantasmas ni espíritus ni demás, simplemente que algo que nosotros no vemos, que es perfectamente normal, el gato ve y sobre todo también oye. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Chao.